Está filmando, está filmando, salí boludo, está filmando Bueno, pero vení más cerca, vos tenés que ser tomado con serio Bueno, no se filma, chupame una pija boludo Salí, no Ven acá, Mauro, acá, Mauro ¡Fuego! Tengo fuego, yo no fumo, pelotudo ¿Qué tienes, po? Tincho, ¿qué se lo va? ¿La ponemos por qué se está? La poncho está tomando Vale, Tincho ¡A la, boludo, boludo! ¡Eh! ¡Y! Romy ¿Qué más que es? ¡Hijo de puto! ¡Hijo del tío! ¡Juego, me estoy entendiendo! ¡Ah, boludo! ¡No siguen, no siguen! ¡Están rompiendo acá abajo, loco! ¡Paguen a los obreros! ¡Paguen a los obreros! ¡No, boludo, se va a prender de Tokio esto! ¡Ya fue! 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 ¡Ahí está! ¡No, salimos! ¡Fue una peja, pelotudo! ¡Ahí está va, güero! ¡Tierá, Maxi, tirá! ¡Ahí está, pelotudo! ¡Pede, lo puede controlar, boludo! ¡Chue, ténganlo derecho, morro! ¡Chue, ténganlo derecho! ¡Ey! ¡Ey, Maxi! ¡Está boludeando, boludo! ¡Córrelo! ¡Matsi, pelotudo! ¡A ver! ¡Ahí, Maxi, pelotudo! ¡Ahí, Maxi, pelotudo! ¡Venganlo! ¡Vale, loco! ¡Vale, loco! ¡Ven! ¡Venganlo, venganlo! ¡Se sostiene, eh! ¡Se sostiene, loco! ¡Vale, loco! ¡Vale, boludo! ¡Vamos! ¡Dá, que vole el globo! ¡A la una! ¡Guido, la concha de tu...! ¡Dale, boludo, agarralo! ¡Dale, que va! ¡Dale, que va! ¡Dale, que va! ¡Soplá, suplá! ¡Soplá, la vela! ¡Ahí llega, ahí llega! ¡Ahí llega! ¡Ah, le llegó! ¡Vale, que va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, boludo! ¡Ahí va, boludo! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va! ¡Vamos a la mierda! ¡Mirá! ¡Mirá cómo voló! ¡Cómo voló! ¡Ah, voló, boludo! ¡Brapú! ¡Pinchá, de su madre! 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 Gracias.